muy buenas a todos y a todas soy jose de j telebro y resulta que necesito un embudo bueno pues qué mejor forma de tener nuestro embudo que diseñándolo nosotros mismos por lo tanto vamos a comenzar estamos aquí en la pantalla de inicio y ya sabéis a seleccionamos todo con a x y borramos para comenzar con nuestro embudo vamos a ir a la vista 7 ortográfica 5 de acuerdo y estamos aquí en la vista ortográfica vamos a shift a ya estamos aquí en shift a perdón y rosca tenemos aquí nuestra rosca vamos a 3 de acuerdo y vamos a escalar con s en z creo que por aquí nos podría valer vamos otra vez a 7 y lo tenemos aquí bien este tamaño podría ser vamos a escalar ahí por aquí podría valer vamos otra vez a 3 contabulador vamos a modo edición ya lo tenemos aquí y vamos a 7 con a deseleccionamos todo ahora tenemos aquí vamos a marcar las caras bien vamos 11 las caras y aquí de acuerdo simplemente para que se nos seleccionamos por los dos lados bueno con c con esto normales ya sabéis con la rueda de relator la cima grande más pequeña en nuestro caso con esto nos vale bien pues vamos a comenzar a seleccionar ya tenemos todas seleccionadas vamos a 3 estamos en la vista 3 y lo que tenemos que hacer es vamos a bajar aquí en zeta ya lo tenemos aquí pues ahora lo que vamos a hacer es escalar y escalamos así yo creo que por aquí vale ahora vamos a extrusionar en zeta y vamos a sacar en zeta ahí aquí bien ahora volvemos a escalar y creo que ya tenemos el embudito súper sencillo pero bueno vamos a ir un poquito más allá porque lo que necesito es engancharlo en algún sitio bien pues vamos otra vez a modo edición deseleccionamos todo lo quitamos quitamos esto también estamos tal que aquí bueno vamos a ir a 7 aquí y vamos a seleccionar 11 aquí vamos a seleccionar estas caras bien imagino que sabrán vayanme estas caras ya está imagino que también se habrán seleccionado por abajo pues vamos a extrusionar en y bien aquí y con esto yo creo que nos vale bien lo que quiero es para poder dejarlo colgado bien pues vamos vamos a modo objeto a ver aquí lo tenemos bien bueno pues ahora lo que hay que hacer es muy muy sencillo vamos a ir a shift a pero vamos a vamos a poner aquí el cursor ahí y como decía antes vamos a shift a y aquí vamos a seleccionar cilindro y mira el cilindro como se nos se nos pone directamente bien bueno vamos a seleccionar esto y nos vamos a ir a nuestra barrita de herramientas aquí agregar modificador y ahí vamos a agregar booleana bien aquí en booleana vamos a poner diferencia esto ya lo hemos hecho cantidad de veces seleccionamos cilindro y aplicamos seleccionamos el cilindro lo sacamos x y borramos y tenemos ya hecho nuestro embudito vale bueno pues ahora ya lo único que nos queda es seleccionar todo ya lo tenemos seleccionado y lo que tenemos que hacer es ir es a suavizar suavizamos y ya tenemos nuestro embudo hecho de acuerdo bueno pues ahora ya no nos queda nada más que guardar vamos a archivo guardar como aquí en documento general y borramos esto y vamos a en embudo bien guardar como archivo de blender y ya lo tenemos guardadito bien pues ahora pues ahora haremos otra cosita y vamos a exportarlo y lo exportamos en STL embudo exportar en STL bien pues ya lo tenemos y ya hemos exportado nuestro embudo para poder imprimirlo bien pues ya tenemos nuestro embudito en el siguiente vídeo lo que haremos será pasarlo al programa de cura y lo imprimiremos con la impresora 3D y lo que siempre os digo lo que siempre os comento si el vídeo os ha gustado si os ha parecido de interés pues dad a la campanita para manteneros informados de los vídeos que vamos subiendo suscribiros dadle a like dejar un comentario si necesitáis saber cualquier cosilla con respecto al embudo o a blender y muchísimas gracias por haberme dejado compartir este ratito con vosotros y hasta pronto